Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semáfor de Chut Jats. Pues así soy tío de believers, aquí soy en Carrer de la Pau, que me he venido de propio, porque soy en Valencia y me estoy viendo todos los puestos que salen las cantas de la Gosa, de Oripás, de Aspencat, de todo lo bueno, de Lozo, de toda la chen que fa buena música en esta tierra. ¡Quien llevo y chismas, a bote ciegas! De chen, que viafendo música en esta tierra. Y bueno, pues bien majo, eh, ya todos os iré contando una miqueta en esta video, fatera, viachera, que va a tener capítulos a rienda, que, que iso, que voy a ir contando todos una miqueta pues todo lo que foi. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, emocionadico que soy. ¡Ale, que venga bueno tío de believers!